Facebook Falta que empiece Twitch Estamos, ¿no? YouTube está conectado Y aquí estamos, aquí estamos Con conexión en Twitch Y aquí estamos En las tres cuentas, transmitiendo Vale Ya, vamos a comenzar Ahora Total, no hay problema Estos videos que han grabado después yo los voy a subir a Bueno, va a quedar acá en YouTube Y en los diferentes canarias Bueno, hoy día Vamos a revisar Vamos a revisar Algunos proyectos de Criptomonedas que Lancé en la semana Les mandé tres proyectos que eran súper interesantes Déjame revisar Un segundito Ahí están todos conectados Y hacemos inmediatamente lo que es el resumen de la semana Listo, a ver Por aquí está Vale, empecemos Vamos por parte Lo primero yo creo que Hay que hacer el resumen de lo que ocurrió esta semana Cosa importante Dentro del punto de vista del mercado Son Lo primero Lo primero es que Bueno, tuvimos un retroceso Días anteriores Ya, los últimos dos días En el cual Bitcoin y las principales criptomonedas Bajaron un montón Pese a que Las semanas anteriores Habían sido bastante alcistas Esta caída En los precios Nos dio posibles Entradas Dentro de las principales monedas Fue una catapulta de precios En el fondo Que nos llevó a nuevos máximos Si nosotros nos ponemos a pensar Bitcoin Cayó Cayó, cayó, cayó En los últimos siete días Cayó, tocó Los 50.311 Y En el día de hoy A las 12 de la noche Hoy día Viernes 27 de agosto Tocó los 46.000 dólares Es decir Tuvo Dos Uno, dos Tres puntos altos Para luego caer Y ahora Volver a recuperarse rápidamente Esto es súper bueno para el mercado Nos vamos a ir ahora A TradingView Donde podemos ver acá los gráficos Vamos a hacer un Un movimiento más exhaustivo Ya de De la análisis de Bitcoin Aquí yo tengo algunos indicadores abiertos Y Dentro de estos indicadores Ya aquí se puede ver el RSI Se puede ver el Hatch Ribbon Vamos a tirarnos más arriba Y aquí está La gráfica de Bitcoin Ya Bitcoin con dólar En la temporalidad de un día ¿Vale? A grandes rasgos Bitcoin ya está De nuevo a los 49.000 dólares Eso es súper positivo Es súper bueno Para la recuperación del mismo Pero Analicemos un poco Qué tan Posible Es que tengamos Una línea de tendencia Nuevamente alcista Si nos ponemos a pensar Que la corrección anterior ¿Ya? La corrección anterior Fue Vamos a medir aquí Vamos a irnos a la temporalidad Más corta A las 4 horas Y vamos a mandar aquí El gráfico O sea La caída de Bitcoin Fue Esta pequeña caída de Bitcoin Fue Nada ¿Ya? Aquí tenemos la gráfica Este movimiento pequeño Que está aquí Muchos se asustaron Que a lo mejor Podíamos seguir cayendo Pero fue una corrección Cercana Al 8.21% Es decir Bitcoin cayó Desde los 50.000 Hasta la zona En los 46.000 dólares Y ahora Ya estamos de nuevo En los 49.000 Fue un periodo Como de retesteo De enfriar un poco El mercado Después de esta tremenda Subida alcista Que hemos tenido Sostenida Desde Que el hatch Ribbon Nos marcó Compra ¿Ya? Como ustedes bien saben Habíamos tenido Un movimiento lateral El último tiempo Y que el día 20 de julio Del 2021 Rompió al alza ¿Ya? Este movimiento De ruptura Vino acompañado De una señal Que es 100% Efectiva Dentro del mundo De las criptomonedas ¿Ya? El hatch Ribbon Vamos a poner aquí La gráfica diaria Para que se aprecie Un poco mejor Y fíjense Cuando el hatch Ribbon El día 7 de agosto Nos dio compra Hemos subido Desde ahí Una compra Un 20% Prácticamente Un 18 O sea Un 18.23% Prácticamente Un 20% Es lo que hemos subido Desde ese entonces Pero el hatch Ribbon Históricamente Nos ha dado Anteriores compras Bastante buenas Si nosotros nos ponemos A pensar Aquí está la gráfica En torno a un día El día Primero de diciembre Del 2020 Nos otorgó Una señal de compra Que nos llevó Desde 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 Los 17.000 dólares Hasta Prácticamente Los 65.000 dólares El máximo Fueron 64 Es decir Desde que el hatch Ribbon Nos dio compra Subimos un 260% Ya en Bitcoin Porque se habla Siempre de Bitcoin Y esto es algo Que mucha gente Me pregunta Bitcoin tiene La mayor cantidad De dinero Dentro del mundo De las criptomonedas Es decir Que tiene la dominancia Del mercado Por lo tanto Las tendencias Siempre se van A ver reflejadas Entre El movimiento Que haga Bitcoin Se va a ir reflejado En las siguientes monedas Hay diferentes parámetros Y diferentes ciclos En cómo se van moviendo Pero A grandes rasgos Todas las monedas Siguen el movimiento Digamos De Bitcoin Ya Son bastante parecidos Actualmente Estamos en una zona Ya de resistencia Que fue Antiguo soporte En la zona De los 49.000 dólares Pero que Vemos que Bitcoin puede Fácilmente romperla Ya Y establecer Este rango De los 50.000 dólares Como un soporte Para ir a testear Nuevo máximo Por un lado El RSI Está bastante Sobre Digamos Sobre Comprado Se enfrío Un poco A la venta Y estamos Actualmente En los 58 puntos Que es súper bueno Es súper súper bueno Ya Que se ha enfriado Un poco el mercado Como un reseteo En la última hora Para continuar Una tendencia alcista Si nos vamos a ver Por ejemplo El MACD Ya El MACD Es la media móvil De convergencia Y divergencia Y aquí en el histograma Podemos ver Que por ejemplo Cuando tocó Un punto muy bajo Acá el día 26 de mayo Fue prácticamente El Uno de los mínimos De Bitcoin En el último tiempo Ya Los 30.000 dólares 31.000 dólares 30.800 Puede ser más exacto Y desde ahí Se ha tenido Un movimiento Bastante Alcista Si nosotros Vemos aquí El MACD Claro Tocó los puntos En el menos 58 Y ahora Estamos en los 26 Ya Es decir Que estuvo Esta subida Digamos De un 150% Prácticamente Como se puede Apreciar ahí Y en estos Últimos 93 días Claro Esto ocurre En 93 días Bitcoin ya Ha empezado De nuevo A tener esta tendencia Salsista Mucho Respondiendo a las preguntas Las tengo por aquí En mi lista Ahora me las voy a buscar Para que no se me quede En el En el Tintero Las tengo por aquí Anotadas Ando un poco Refriado Para disculpar Bueno Ya primero Revisar podcast Ya lo vamos a ver ahora Y revisar Y el farming Una estrategia Y ahí les voy a mostrar Una Si se acaba El bullrun No, todavía no Yo creo que estamos Recién empezándolo Y mango token Ya, vale Ahora me acuerdo Ya, entonces Estamos viendo El precio de Bitcoin Como se puede apreciar Aquí yo creo que esto Es algo que Bitcoin Tiene que romper Posiblemente En comparación Con los gráficos De años anteriores Bitcoin todavía No crece tanto O sea, tenemos Un potencial de crecimiento Bastante importante Vamos a buscar aquí Glassnode Ya Y aquí en Glassnode Yo les voy a mostrar Uno de los gráficos Que a mi más me gusta Y una de las métricas Que a mi más me dejan Tranquilo Dentro de este mundo Y es precisamente El hash O sea, el hash Se me volvió Este vino El stock to flow Stock to flow ratio Este Y esta es una de las métricas Que muy poca gente Conoce Pero bueno Glassnode Es un centro de estudios Que se dedica A estudiar El comportamiento De Bitcoin Y de la minería ¿Vale? Y si nosotros Nos ponemos a ver aquí Aquí aparecen Todas las tendencias Alcistas que Bitcoin Ha tenido Si ustedes se fijan Bitcoin Anteriormente El año 2012 Ya El 29 de noviembre Hizo un movimiento En alza Bastante brutal Hasta El 9 de abril Del 2013 Y subió Desde los 13,5 dólares Hasta los 229 dólares Ya Lo cual es una Una locura Y luego tuvo Una corrección Bastante grande Desde los 229 Hasta los 86 dólares Un poquito menos 79 79 dólares Por ahí 86, 79 Fue por ahí un rango Para luego Volver a tener El segundo impulso De esta tendencia De esta tendencia Alcista Bastante marcado Que subió Desde los 86 dólares Hasta Los 1133 Es decir Como que El último empujón De este mercado Alcista Del año 2013 A 2014 Se cumplió Entre el 29 de noviembre En 2013 Es decir Es decir Que el movimiento Duró Un año Siempre Nosotros Mencionamos Que Estos son Las temporalidades Después del Halving Ya El Halving Básicamente Es que Los mineros Se les reduce A la mitad La recompensa Por minar Ya Eso es para Poder mantener El balance De cuánto Bitcoin Se está produciendo Y que a la vez Genere escasez Eso está Bueno Básicamente Hecho En la blockchain De Bitcoin Y en su White paper Viene de su Núcleo Ya Entonces Bueno El primer Halving Obviamente Ocurrió acá El año 2010 Desde que se creó Obviamente Y tuvimos Este Marcado Movimiento Al alza Ya Subió desde los 0.06 Hasta los 15 dólares Más o menos Después se mantuvo Un poco la baja Movimiento lateral Y aquí despegó El 2012 Y el movimiento Duró hasta el año 2014 Prácticamente Pero El movimiento A la baja Ocurrió entre Abril El 3 de abril Del 2013 Y el 10 de julio Del 2013 Si nosotros Nos planteamos Este mismo movimiento Después del Halving Del año 2017 Ocurrió desde el 2016 Más o menos Empezamos a subir A subir A subir A subir Y fue Más que nada Explosivo Ya Si bien tuvo Una pequeña corrección La corrección Fue desde los 2.900 dólares Hasta los 1.900 Es decir Una corrección Bastante pequeña No fue tan marcada Pero si nosotros Comparamos el movimiento Después del Halving Del año 2013 2014 Con el del 2020 2021 Que tenemos actualmente Se parecen bastante Por ende Nosotros podríamos Llegar a especular Que el movimiento De Bitcoin Nos dispararía ahora En un movimiento Bastante exponencial Al resto de las monedas Ya vamos a conversar bien Cómo son La proyección Y los diferentes tipos De carteras Que ustedes tienen que tener Y obviamente Establecer A su medida Lo que Van a querer ustedes Que Bitcoin Entre comillas Y su cartera Haga ¿Vale? Dejarle el problema aquí Vale Ahí está Más vivo Por otro lado ¿Hasta dónde nos podría llegar A disparar el precio? Si bien el Stock to Flow Rate Nos ha arrojado precios Bastante similares A esta línea de tendencia Que se puede ver aquí Esa línea negra ¿Ya? Y el precio de Bitcoin Ha ido moviéndose De forma Digamos como escalonada Como escalera Sobre esa línea El precio actualmente Está en los 48.000 49.000 dólares Y nos puede llegar A despegar Más o menos A los 150.000 120.000 dólares Es bastante La especulación Pero los movimientos De Bitcoin anteriores Han sido bastante consistentes Si ustedes se fijan En los días Antes del Halving Actualmente Todavía estamos En la zona verde Es decir Estamos en esta zona De acá ¿Ya? Nos queda Todo el subido Todavía para adelante Porque estamos en verde Aquí Estamos por aquí Por esta zona Es decir Queda toda esta subida Y actualmente Nada nos dice Pensar lo contrario De que Bitcoin Se vaya a estancar Al contrario Todo nos indica Que puede llegar a subir Por ende Todo el mercado Va a seguir subiendo ¿Hasta cuándo? Yo más o menos Tiro un aproximado Calculo yo por ahí En febrero Febrero del 2022 Yo al menos Ya voy a empezar A tomar ganancias Voy a esperar A que esto se calme Se enfríe Obviamente Nunca Logramos entrar En el mínimo Histórico Ni en salir En el punto máximo Es muy difícil Ya las monedas No se comportan siempre De manera similar Pero nosotros Como holder O los que hacen trading Lo tienen un poco más claro Y la mentalidad financiera De este mercado Se basa mucho En el costo oportunidades Si tu idea Tienes un beneficio Intenta no perderlo ¿Por qué? Por ganar unos mil dólares más Vaya a perder a lo mejor Un fondo de 20 mil Entonces ese riesgo Es el que ustedes Tienen que aprender a manejar Por eso no es para todos Este mercado Y por eso hay mucha gente Que pierde Porque claro Algunos logran entrar Por ejemplo acá Cuando ya estamos Terminando el ciclo alcista Y tienen que esperar Tres años De pura bajada Pero bueno A eso Cuento otro De otro tema Siguiendo con otra gráfica Habíamos visto Polka Vamos a ver Dot Claramente Aquí ya estamos En los 26 con 52 puntos El RSI Ya se está enfriando En la corrección Que habíamos tenido Anteriormente Eso es bueno Porque dice que Está juntando fuerza Para marcar Nuevas líneas De volumen alcista El RSI Está obviamente Ya en los 54 puntos Por otro lado El Hatch Ribbon También marcó compra El día 5 de agosto Y desde ese día Hasta hoy Hemos tenido un movimiento De un 29% Una subida de un 30% Lo cual No es despreciable Bastante alto De hecho Si lo comparamos Con los stocks En otros mercados Es caleta Es mucho Ethereum No, ahora quiero saltar Ethereum Ya está un poquito Más desarrollado Que Bitcoin En cuanto a Al movimiento Que estamos esperando Y déjame hacer Un retroceso De Fibonacci Desde el punto máximo Hasta acá Vamos a expandir Esta zona Más o menos ahí Si ustedes se fijan Ya Ethereum Está tocando La zona de los 0.61 Del retroceso De Fibonacci En los 3.265 Dólares Posiblemente Tengamos un movimiento De la alza Bastante prolongado Pero yo creo Que nos vamos a quedar Lateralizando Unos días aquí En esta zona El RSI Se tiene que empezar A enfriar Si nos fijamos En el Jatribon El día 7 de agosto También nos dio compra Posiblemente Tengamos una pequeña Corrección A lo mejor Hasta 0.32 Los 2.600 dólares Yo lo veo Bastante difícil Pero todo es posible En este mercado Ahora Más allá de esto Yo creo que Hay una fuerte Resistencia Más o menos aquí Que está marcada Por antiguas resistencias Y un posible soporte En la zona De los 2.800 Muy difícil Que Ethereum Vuelva a caer Después de esto Por lo menos En el corto plazo Pongámoslo Una semana Y yo creo que El movimiento Se va a tornar Un poco más alcista Ahora al final Cardano Para los que Siguen Cardano Cardano explotó Esta semana Obviamente Se viene todo el tema De los smart contracts Ya todo el desarrollo Que la blockchain En general Está teniendo Este último tiempo Y explotó Explotó desde Que dio compra A Cardano El día 6 de agosto En el 1.27 1.3 Y actualmente Estamos en Los 2.90 2.89 Vamos a dejarlo ahí Es decir Ha tenido una subida De un 124% Súper importante Para todo el haul De Cardano O de ADA Quizás Tomar algo de beneficio Antes de que Venga una corrección Porque así como sube Cardano corrige fuerte Por otro lado Que otro proyecto Podemos ver aquí Veamos Matic Polygon Matic También está En una zona Bastante baja Este Fibonacci Está re mal tirado Porque Hay que alargarlo Esto fue mucho más Siempre estos retrocesos Se tiran Desde un máximo A un mínimo ¿Ya? Y en este movimiento Claro Estamos ahora Actualmente Rompimos Hacia la baja Esta zona De los 0.32 0.38 Perdón Posiblemente Ahora ya estamos Recuperando la zona El 0.38 Y vayamos A los 0.5 Es decir Polygon puede subir Al $1.66 $1.67 Si continúa Este movimiento Con fuerza Viendo su RSI Está en una zona De los 59 puntos 60 puntos Y Bueno Lo mismo que En todas las monedas En general El Hedgehog Dio la compra En Bitcoin Y todas van a despegar Lo que si Podemos tener Un movimiento lateral A lo mejor Una semana Antes de De explotar Con fuerza Otro proyecto Me gusta Harto Near Near tuvo Un subidón Bastante Importante Yo aquí tenía Marcado Una de las zonas Donde yo me iba a plantear Una entrada Y precisamente Ahí lo hice Entré En los 3.6 Y Near Llegó Desde El día 21 de julio Hasta el punto máximo Parece mucho Que fue Ahí Hizo un 318% De subida O sea Un por 3 Una barbaridad Para una criptomoneda Pero Near Todavía sigue Un poco Digamos Está desarrollando Bastante Su ecosistema Pero sigue Un poco Inconsistente En algunos De sus lanzamientos De proyectos Que están Trabajando En la red De blockchain De Near Yo creo Que Near Va a ser Un próximo Solana Pero yo creo Que para el siguiente Halving Near ya va a estar Mucho más desarrollado Con mucho más trabajo Veo un proyecto Bastante fuerte Empezar a Holdear Desde allá Chico Está en 5 dólares Near puede valer Fácilmente 70 o 100 dólares Así que De aquí a los siguientes 2 o 3 años Les recomiendo Estar holdeando Y si pueden Traearlo Es bastante Traeable Near Muy rentable Y bueno El resto De proyectos Ya en realidad Los pueden ver Ustedes aquí Las capitalizaciones En CoinGecko Iván Iván me preguntaba Por este proyecto De Equalizer Que opinaba yo Yo opino Que todo lo que Venga a hacer Con DeFi Es bastante Positivo De hecho Aquí lo tengo abierto Y básicamente Parte del ecosistema De Equalizer Va a funcionar Con la blockchain De Solana De Polkadot Con Binance Smart Chain Y con Ethereum Ya No quiere decir Que sean colaboradores Directos Del proyecto Pero si En términos generales Va a estar presente En todas estas redes Por lo tanto Es un proyecto A tener en cuenta Ya A que Va a permitir Que el arbitraje Y las diferenciaciones De todas las Redes De todas las cadenas De algunos tokens Se vayan Mermando Es decir Todos los precios De liquidación Los rebalances El arbitraje Y los colaterales Los swap colaterales No tengan tanta Variabilidad De eso Se va a aprovechar Esta plataforma DeFi Que se llama Equalizer ¿Vale? En términos simples Equalizer Va a tener Una Compatibilidad Crosschain Ya De cadenas cruzadas Con diferentes Cadenas Como podemos ver Solana Ethereum Polkadot Y Binance Smart Chain Básicamente Lo que Entrega Equalizer Son préstamos Ya Préstamos Con muy bajo Interés Con bajo Fee Virtualmente Tiene tokens Ilimitados Como pueden leer ahí Y lo importante Es que La liquidez Disponible Que tiene Equalizer Para poder Hacer Estos préstamos Proviene Precisamente Del Yelfarming Y con eso El Yelfarming Lo voy a explicar En un ratito Más Para La chica Que me preguntó En Instagram Que le diera Algún tip Bueno Equalizer Puede ser Uno de esos Digamos Proyectos Que te permitan Obtener Algún Algún Préstamo Para hacer Yelfarming Y el modelo Negocio Es bastante Simple Es decir Tú Prestas O sea Envías tu dinero Y recibes El dinero De vuelta Con Con un interés Con una comisión Estos son para Los proveedores De liquidez Y para los que Obviamente Piden prestado Ya Para los prestatarios Tienen que ellos Pagar Entre comillas El fee Entonces Es como De manera DeFi A ver Decentralized finance Se basa mucho En que está Obviamente Como dice el nombre Decentralizado Por lo tanto No vamos a tener Digamos Mayores problemas Con La transferencia Activo Entre peer To peer Porque vamos a estar Mediante esta plataforma Entregando liquidez A un Yelfarming Y de ese Yelfarming Van a salir Los préstamos Que es lo que Lo hace muy interesante En si Iván Este proyecto Me gusta bastante Pero siento Que no ha logrado Tener una exposición Tan continua Con un Mercadeo De redes Con un Marketing En realidad En general No lo tiene tan fuerte Y está Basándose más En el boca a boca Todos los que estamos Dentro de este mundo Lo empezamos a conocer Sabemos un poco Que hay algunas Plataformas De préstamos Mucho más grandes Pueden ser Venus AVE Stacom Algunas de ellas Que te permiten También hacer Todo esto Jugada Y estrategias De Yelfarming Pero Lo que si me gusta Es que es un token Que corre en Ethereum Pero también Corre en En la Binance Smart Chain Y próximamente Va a correr en Solana Y también va a correr En Polkaout Por lo tanto Cuando Solana ya es una red Que está mucho más operativa Pero Polkaout Cuando ya esté operativo Creo que tiene bastante potencial Por el tema de las comisiones Y como es crosschain Vas a poder hacer Yelfarming Entre las cuatro cadenas Que eso si que es una revolución Entonces Yo creo que Que Qualizer Tiene bastante potencial Y lo veo a un precio Bastante bajo De hecho Desde el punto de vista De cuando salió Su all time hike Está acá en los 5.45 Es decir Casi un 90% más abajo Al precio que estamos actualmente Si lo veo un proyecto Con bastante potencial Y si quieren entrarle Veo que tiene una capitalización De mercado Bastante baja Ya Apenas son 9 millones de dólares Eso es súper poquito Que una criptomoneda La cantidad circulante Un poco atractiva Ya que Recién hay 19 millones Moviéndose Lo cual hace que Que sea interesante Y tiene un máximo Supply De 100 millones Lo cual Es bastante razonable Desde el punto de vista De la cripto Ya Hablé de Qualizer Hablé de Polkaout Y relacionado con Polkaout Ya Ahora les voy a nombrar Los proyectos Que yo creo que Van a seguir subiendo Bastante fuerte En el live Que hice ayer En Instagram Les dejé El tip De que compren Sakura Ya Y precisamente Eso es lo que vamos a revisar ahora Sakura SKU Estamos en el rango Del 715 De hecho Hoy día Bajó Un 20% Bueno Esta es la corrección Que hemos tenido Se va a recuperar Yo creo a poco Pero Lo veo bastante fuerte Sakura Actualmente Como SKU En el par Tether Está en Huobi Ya en el exchange Huobi Ahí lo pueden encontrar Pero tiene nada Hasta esta criptomoneda Tiene cuánto Dos semanas Como mucho Se listó A ver Si Lleva Derechamente Lleva una semana En lista Y Claro Hice un pan Bastante fuerte En los últimos 7 días Si nosotros nos ponemos a pensar Estaba en el 040 Por aquí Más o menos entre yo En el 042 Por ahí Y Bueno Tiene potencial de crecimiento Bastante fuerte Actualmente Corregimos bastante Porque Claro Su capitalización de mercado Y su volumen Apenas Es de La cap de mercado Son 28 millones de dólares Es poquito Ya Comparado con Equalizer Obviamente Es bastante más Pero Son dos proyectos Súper súper jóvenes Que los que pueden invertir Se van a hacer Por lo menos Un por 10 Yo creo De la que esté En un desarrollo constante Lo que sí Hay que hacer Hold Y tener mesura Les recomiendo Que se metan a las páginas Ustedes acá en CoinGecko O en CoinMarketCap La que ustedes prefieran Pueden encontrar los proyectos Que yo estoy conversando Se meten Derechamente aquí Y en la página Ustedes pueden buscar acá El Smart Contract Ya Lo pueden ver Como en el explorador Y pueden buscar también Derechamente la página Que aquí está Equalizer.finance Desde un punto de vista De LetterScan Pueden buscar En las diferentes redes Ya En los exploradores Pueden buscar El Smart Contract Ya El token Y ver la disponibilidad Cuántas personas Están comprando Cuántas están vendiendo Y a estos Para los usuarios Que sean un poco más Sabes Se manejen En Ethereum Lo van a poder Pillar Ven Y nada Obviamente Si van a comprar Por plataformas Como Uniswap O Bankiswap Siempre CoinGecko Buscan el proyecto Y copian aquí Derechamente El Adres Del Smart Contract Ya De la moneda Para no tener problemas De que vayan a comprar Monedas que son Scam Porque siempre Que están en proyectos nuevos Hay gente maliciosa Que saca proyectos Con el mismo nombre O en vez de EQC Le ponen EQS Y te lo venden Como Equalizer Igual Y te puede equivocar Ahora Eso es todo Los problemas Esto es un tip general Siempre CoinGecko Copian acá Lo agregan a su Metamask A Binance Smart Chain O a la red que quieran Porcao también Y van y compran La moneda En los DEX Parte del descentralismo Y parte importante De poder tener Esta visión De De descentralización Del mundo Cripto Va de la mano De una responsabilidad De que tienes que saber Mucho más conocimiento Para poder manejarte En toda esta área Ya Es bastante fácil Entrar a un exchange Depositas tu dinero Ya Fiat Y lo cambias por criptomoneda Una vez que subes Vendes Vuelves a sacar el fiat Y eso es lo más fácil Del mundo Cualquier persona Lo puede hacer Pero Lo que es complejo Ya es descentralizarse Salir de los exchanges Estar tú mismo Dando vuelta en el mercado Pero No me quiero alargar mucho Vamos a tirarnos Ya con Con lo que es Sakura El proyecto de Sakura Es bastante importante Es una crosschain Que va a correr En paralelo Con Clover Finals Que es el proyecto Grande que tenemos Aquí voy a sacar esto Ya Y aquí está Sakura Y aquí está Clover Ya Clover Obviamente es de la red De Polkadot Sakura Es de su red canario Kusama Ya Y Básicamente Estas redes Van a permitir Tener Unas Unas cadenas Paralelas Poder enviar cosas Desde Polkadot A Kusama Kusama A Polkadot Y así Interactuar con diferentes redes Aquí podemos ver colaboradores Ya con Ethereum Con Avalanche Con AVAX Esa criptomoneda También vamos a verla Un ratito más Es súper interesante Y explotó recién La blockchain de AVAX A full Avalanche Es una tremenda blockchain Y que están saliendo Bastantes proyectos Es como Yo diría que en la escala Como evolutiva Está Solana Está Avalanche Y luego viene La red de NIR Que viene mucho más En desarrollo todavía Esta está como Por un par de años más Pero NEO NEO también podría decir Una de las De las blockchains Que ya tiene más desarrollo Que está como en ese orden Entonces están viendo Bitcoin Ethereum Polkadot Solana Por así llamarle Bueno Polkadot y Kusama Luego Solana Avalanche Y entre medio de eso Se me quedó en el tintero La Binance Smart Chain Yo diría que son como Los 7 proyectos fuertes En NIR Yo creo que también Va a ser uno de ellos Pero viene mucho más atrás Está en una etapa Recién de desarrollo Se le entró en el año pasado Estos proyectos Vienen trabajando nada más Sakura Veo un proyecto Bastante fuerte Porque va a tener Una utilidad Una vez que Polkadot Este operativo Y Si nos vamos a ver Como resultó El mismo proyecto En Polkadot Con Clover Protocol Vamos a revisar Que Sakura Está en los 0.55 ¿Ya? Y de hecho Tengo una corrección De un 20% Onda Los que están viendo Este video Si quieren invertir Váyanse a Huobi Porque si ustedes se fijan Todavía no está enlistada En otro exchange Ni siquiera está En plataformas Como Uniswap O Binance Smart Chain O nada Yo esto Este token Va a estar en Todos lados Porque Es súper útil Para el ecosistema De Polkadot ¿Ya? Y los saltos De los smart contracts Y de las aplicaciones Descentralizadas Creadas en alguna cadena Van a poder correr Por medio de esto Enviar valor Así como el Yelfarming Que recién les comentaba Con Equalizer Estas cadenas También van a permitir Hacer farming Dentro de interoperatividad Entre cadenas Y eso es lo importante Entonces esta va a ser La Clothchain Que tiene Preparado Clover Finance En general Para Kusama Y si nosotros Especulamos A cuánto puede llegar Veamos el precio De Clover Ya aquí está Clover Finance Muchos participamos En el ICO Que se hizo en Coinlist Hace unos meses atrás Y bueno Algunos todavía Tenemos los fondos Bloqueados Pero compramos En 0.20 Me pareció mucho Ya en 0.2 Y de 0.2 Ahora estamos En 1.65 Dólares Ya Eso es bastante Es decir Que llevamos Más o menos Por 8 Más o menos De lo que metimos En el capital inicial Y si ustedes se fijan Clover ya está enlistado En Huobi Obviamente Está en Binance En Coinbase OKX Y en Gate.io Es decir Que ya está En 5 de los exchanges Más cototos Y más grandes Dentro del mundo De las cripto Si ustedes se fijan En Sakura Recién está en Huobi Es decir Es muy temprano Para entrar Acá va a ser una corrección Ya está recuperándose Inviertan De Frentón En Sakura Porque está barato Es decir Se pueden mandar Prácticamente Un por dos Solamente Llegando Hasta el máximo Que se hizo En El día 19 de agosto Así que Se los recomiendo Es un proyectazo Se lo he mencionado Bastante No van a decir Después Oye Oscar ¿Qué opinas de Sakura? Ya Le he dejado Bastante info aquí Estas son Llevan dos Dos de las gemas Que yo encuentro Tienen mucho potencial Para crecer Y por otro lado Les vengo a hablar También de Mango Market Mango Market O Mango Token Y me han visto Todos guayando Con los Mangos Ahí en Instagram Es un token Es un token Que corre Dentro de la red De Solana ¿Ya? Y que básicamente Es el token De Mango Market Mango Market Es un exchange Que provee liquidez Permite Hacer trading Y además Permite ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo fue el nombre? Déjame pegarme acá Garantías cruzadas Ah, claro Y permite Préstamos Dentro de la red De Solana Es súper importante Solana Es una de las Blockchains Que funciona Bastante descentralizada Es decir Todas las funciones Que tenemos Dentro de Solana Están prácticamente Todas en los DEX ¿Ya? Y los DEX Para que ustedes Lo entiendan Lo asimilen bien Son exchange Descentralizados Es decir Son como Uniswap Como Pancakeswap Pero la gran mayoría En Solana Corren Desde Serum Puede ser Radium Y desde el Solid.io Que viene a ser El Metamask De Solana ¿Ya? Un poco más engorroso Porque Solana Generalmente Funciona bien Como Blockchain Pero los proyectos Asociados a Solana Las páginas web No siempre están Demasiado Digamos No operativas Pero si Optimizadas Esa es la palabra No están bien optimizadas Para rendir bien El celular Entonces generalmente Es mejor utilizarlo Del computador Pero tiene un potencial De crecimiento gigantesco Y dentro de esto Se creó el primer DAO Dentro de Mango Markets Y es Mango Token Que es la moneda Que les voy a mostrar Aquí a continuación Mango Yo hace rato Que les vengo diciendo Que debían estar Creo que ha hecho Una corrección No, subió de hecho 15% La corrección fue ayer A ver Claro El día 26 de agosto Bajó desde los 0.32 Hasta los 0.24 Es decir La mejor entrada De ayer Sigue estando bajo Yo creo que tiene Un potencial de crecimiento Bastante amplio Digamos que en los últimos 14 días Subió un 34% De una moneda Que se listó Recién hace dos semanas En los primeros exchanges Como les mencionaba yo Los decks de Solana Funciona bien en Serum En Radium En Luna También funciona bien Pero en Luna Tiene baja liquidez Así que no lo recomiendo Y el exchange centralizado Que se la jugó Que de hecho Es parte del proyecto De Mango Y que son como Los que respaldan Todo esto Es FTX El exchange centralizado Que funciona En Norteamérica Y que tiene Bastante presencia Bueno Es bastante centralizado Ese Pero tiene Una muy buena Ligidez Es bastante seguro Así que Con plena confianza Pueden comprar Mango Directamente ahí Lo pueden tradear Pueden dejarlo ahí Guardado No van a tener Ningún problema Digamos No ha sido hackeado En bastante tiempo Y Creo que nunca Ha sido hackeado En realidad Estoy inventando Nunca ha sido hackeado FTX Y no En realidad Nunca he escuchado nada Así que Es bastante seguro Podrían hacerlo ahí Y Mango También tiene un potencial De crecimiento gigantesco Primero porque Es un DAO Ya Es una organización Descentralizada Autónoma O Organización Autónoma Descentralizada Mejor dicho Que corre En la red de Solana Lo cual nos va a permitir Hacer préstamo Ya Dentro de la red de Solana Que actualmente funciona Como todo muy descentralizado En Mango Y Mango Va a ser el DAO De gobernanza De esta red De Mango Market Que Bueno Son unos chicos Que son re famosos Porque lanzaron Unos hat Ya Unos gorritos Hace un tiempo Y que ahora se venden Por miles de dólares Así que Bueno Posibilidades de crecer De Mango Bastante amplias De hecho Hoy día No vaya a subir Un 15% Esa es otra De las terceras joyas Que le tengo Y Bueno Me quiero alargar Mucho con el live Ya llevo 40 minutos Hablamos de Bitcoin Vamos a ver aquí Last note Trabajar Abierto Clover Bueno Clover Ya le hablé Esto Es lo mismo Esta crosschain La compatibilidad De estas dos capas Entre Polkaot Avalanche Binance Kusama Esta no la cacho ¿Cuál es? Ah Interacciones Fíjense Fíjense Aquí Polichen Capital Esa es una De los grandes Capitales Bueno como proyecto Clover Protocol Sigue estando en pañales Yo creo que Tiene bastante potencial De crecimiento Si también Quieres Comprarlo Obviamente Esto no es Recomendación De inversión Pero Les dejo los tips De lo que yo estoy Holdeando Lo que yo estoy Traeando Y lo que yo estoy Comprando Ya Donde yo estoy Invirtiendo Donde yo pongo El ojo Ahí cada uno Tiene obviamente Que hacer su Su análisis Y tomar su Costo Oportunidad Depende de la cartera Que tengas Si tienes mucho Capital Si tienes muy Poco Yo creo que Va enfocada En esto La gente Que quiere Multiplicar Más veces Su capital Para llegar A tener Una cartera Un poco Más grande Y invertir Derechamente En Bitcoin Y en Ethereum Y dejarla Ahí A Hold Varios años ¿Qué más? Podríamos ver Alguna noticia A ver Bitcoin podría Caer a 30.000 Dólares Y llegar a 100.000 Este año Me entro En la lista Adverte Los próximos Meses Son cruciales Vale Prácticamente Teleso Nos está diciendo Que puede Subir O bajar Vale Los protocolos De capa 1 Y lo restan Domino Decidimos Ya vale Esto Si En realidad Nos han salido Muchas noticias Así como Como importante Esta semana Digamos Que No hay No hay Nada Así como Tan Tan Fantasioso Que haya ocurrido A ver Bueno El máximo histórico Es Solana Solana Para los que no Conozcan Bueno Estamos hablando De hecho De Mango Market Pero no hemos Hablado De Solana Solana 1637 Millones De dólares Nos habla De un proyecto Ya serio Que viene Haciendo las cosas Bien hace rato Funciona De manera Muy descentralizada Y La verdad Es que Es impactante Como Solana Ha crecido En el último año Ha hecho Un por 23 Ya Para los que Están holdeando Solana Ni se le ocurra Vender ahora Porque todavía Falta el pump De Del bull run Y Wow Que locura Locura Las criptomonedas Bueno en general El mercado Ya se está recuperando Bastante No hay De que Estar temiendo Vamos a ver Aquí se muere Un poco En cargar Y eso En realidad Pues chicos Avalanche También es una Criptomoneda Que de hecho Corrigió Bastante Ahora Si quieren Entrar Los 49 50 dólares Sería bueno Porque yo creo Que vamos a romper Máximo histórico Pronto Varias de estas monedas Van a romper Su máximo histórico Pero bueno Eso es típico Después de De un halving Los movimientos Digamos Generalizados Capitalización De mercado Total De las criptomonedas Van en los 2 millones 190 mil Ah no Son 2 billones 190 mil 126 Millones De dólares Que locura Plata esto No me lo logro Imaginar Y actualmente Hay 9 mil 124 Criptomonedas La capitalización De mercado Y la dominancia De bitcoin Está en los 42.11 puntos Seguido por Ethereum Luego sigue Cardano Después viene Binance Ya en capitalización De mercado Por eso se ordena Y Polkadot Está Actualmente En Los 27 mil 252 millones De dólares Una cifra No es Especiable Para un Proyectazo Como es Polkadot Pero yo lo veo Bastante Infra valorado En su precio Creo que Bastante Este capital Se va a mover Cuando ya empiecen Las parachains De Polkadot A todo esto Las parachains De Kusama Ya están corriendo Les recomiendo Meterse a las páginas Web De todas formas Yo los voy A ir avisando Con tiempo Y que Que tengan Todos los que Estén holdeando Kusama Y quieran Sacar Los colaterales Por prestar Kusama A 2 años Les voy a avisar Las fechas Con anticipación Solano Una locura Esta semana Subió un 20% Como mencionábamos Y bueno Eso en realidad Pues chicos En términos generales Quiero dejar el live Hasta aquí Porque ya hemos hablado 50 minutos Estoy un poco cansado Ando medio enfermito Así que van a entender Y nada Los videos van a quedar En Youtube En Twitch Y espero que Que nos sigamos viendo Estos días Porque Voy a seguir subiendo Los videos Bastante interesantes Hay bastantes proyectos Que tenemos que Que ir revisando Y nada Les deseo lo mejor Que estén todos bien Chao